Ellas peinan al ritmo de China Y esas palmas Ven a las chicas y míntenlas Ven a las chicas, amiga, de este lado Así, levantando las manos Papá y mamá, apláudame Lado, lado, lado Al frente, como si fueran a voltear el lobby Boxeando, boxeando Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Era como si se estuvieran peinando, como las manos arriba Y luego como la Pau Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Oye, compadre A ver, Eva, la segunda vuelta es la buena La segunda vuelta es la buena Vamos a ver si es cierto Y ella es mi chiquitina, frutier Pose, 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 pose Y ella es la nueva generación de las chicas Coca-Cola Ellas son Gina Y miren, ahora la chiquitina Gina's Campos Gina Montez Esto para la música Listo, hasta la música, compadre Yo las vi muy tiesas Y qué tal si le ponemos otro tipo de música Ay, carascha